Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy el Noé para los que no me conocen y los que ya me conocen, pues qué bueno que ya me conocen y tuvieron esa grande oportunidad de conocerme a mí, ¿verdad? Bueno, déjenles platico algo, ¿ok? Estaba hace ratito aquí bien a gusto en la casa, bien relajado. Esas veces que está uno sentado así en el sillón y hasta se empieza a quedar uno dormido y empiezas a tener un sueño. Yo creo que se ha pasado de esos sueños donde empiezas a soñar una canción, pero te despiertas y no recuerdas qué canción era, pero en tus sueños sonaba tan chida, sonaba tan bien, sonaba como la mejor canción del mundo. Y te levantas hasta emocionado tratando de recordar qué canción era de lo chida que estaba, pero no te puedes acordar y pues yo no sé qué sea eso. La verdad yo creo que es música angelical, que uno alcanza a vivir desde el cielo o algo y pues no podemos saber qué es, ¿verdad? Bueno, pues estaba aquí ajustada en el sillón bien a gusto, cuando me despierte el teléfono, el celular, me timbró y tengo un tono bien, bien gacho, de esos tonos que a fuerzas te hacen contestar de lo feo que timbran, ¿verdad? Parece así como alarma de policía, ah no, de bombero, ya saben de cuál es su alarma, ¿verdad? Pues empieza a timbrar el teléfono y ya me asomo y me había llegado un mensaje, ¿y ahora quién está dando lata a estas horas de la noche? Eran como las 10 de la noche, pensé, ¿a quién se le ocurre textearme a las 10 de la noche? Bueno, pues abro el mensaje y de repente lo primerito que leí, no leí ni quién me lo mandó, no leí nada más, lo primerito que leí fue una carta de la corte. Se me abrieron los ojones en cuanto me miré una carta de la corte, porque pues ustedes saben que una carta de la corte nunca es algo placentero recibir, ¿verdad? Entonces pues ya me asomo y era el Viro, el David, mi hermano, me estaba texteando, me dijo Noe, les llegó una carta de la corte y rápido me puse a pensar, a ver, ¿qué he hecho mal, qué he hecho mal? No, no he hecho nada malo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que asalté a una viejita o golpeé a un viejito? No, pues no, no, yo nunca he hecho eso, ¿verdad? Estoy pensando y no, no he hecho nada. Y le digo, ¿para quién le llegó Viro? Le mandé un mensaje, ¿para quién es la carta? Y me dice, para Fanny. Dije, Fanny, ¿algo hizo? Y no me ha dicho y le están citando a corte, por eso la corte le mandó una carta. Aquí la tengo, ¿eh? Entonces me quedé pensando, ¿cómo, cómo? Entonces ya le digo al Viro, ¿dónde está el Viro? Y me dice, estoy aquí en la casa, si quieres ven por la carta. Entonces, bueno, le digo, ahí voy ahorita, me ganaba la curiosidad por saber de qué era la carta. Entonces, pues bueno, arranco, boom, me subí en el carro de ella. Dije, a propósito, vámonos en su carro, ¿verdad? Entonces, ahí ya le llegó la carta, animó que me reclame porque me lleve su carro. Pues me subo en su carro y me voy a la casa del Viro y ya llego. Y sí, en cuanto le agarré una carta de la corte, miren, aquí está, miren, miren, miren. Déjenla arriba, a ver si le alcanzan a mirar. Eh, hay mucho brillo. Déjenla tapo, miren. Ah, no se lee, pero bueno. Eh, a ver. O sea, les quiero enseñar, pero el brillo de la cámara como que no alcanza a agarrar muy bien la imagen. A ver, enfócale, enfócale, muévele ahí, pícale, Fanny. Aquí anda Fanny atrás, pero no le quiere mover. Ahí está, miren, una carta de la corte municipal de Goodyear. Entonces, ¿cómo? No, pues ya llego ahí con el Viro y ya le toco. Tung, 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 tung. Y sale el Viro y me entrega la carta y no se iba. Hagan de cuenta, seguía ahí parado así nomás como, bueno, pues yo era el que no me iba, ¿verdad? Porque yo no vivo ahí, pero el Viro seguía parado ahí nomás como que quería que la abriera, quería saber qué era. Entonces la agarro y le despego los brochecitos del lado y la abro. Y cuando voy mirando lo que venía adentro, dije, híjole, ahora sí, ya valió. Pues déjenles platico una historia antes de decirles que era la carta que llegó, ¿ok? Hace mucho, mucho tiempo, hace como, ¿cuánto sería, Fanny? ¿Como un año? Sí, como un año, más o menos. Íbamos yo y el Viro rumbo al trabajo, íbamos manejando. Bueno, iba manejando el Viro y iba ahí sentado de copiloto. ¿Más? Ah, o mal del año, porque dice que todavía no estaba embarazada de la bebé y la bebé ya tiene un año, entonces ya es mal del año. Casi dos años, ¿verdad? Casi dos años. Bueno, pues íbamos manejando para el trabajo y Fanny se había ido de carroñera a la Goodwill. Yo no podía ir de carroñera en ese entonces porque era esclavo y pues tenía que trabajar. Ustedes saben, los esclavos hay que trabajar. Entonces, pues bueno, Fanny se fue de carroñera a la Goodwill y yo pues ni me acuerdo qué estaba haciendo en la casa, pero se llegó la hora de irnos a trabajar y nos fuimos a trabajar. Íbamos manejando para el trabajo cuando me timbra Fanny y me empezó a llamar. Entonces me asoma en el teléfono y digo, ¿yora? Fanny, ¿qué quedará, verdad? Hay que contestarle, ya le contesto. ¿Qué pasó, Fanny? No mueve, me dice del otro lado del teléfono. Me quebraron el vidrio de mi carro. Híjole, pensé ya, ¿cómo que le quebraron el vidrio del carro? Y yo ya le había dicho a Fanny, no andes dejando cosas a la vista de tu carro adentro, porque tiene la maña, bueno, ya se le quitó, pero antes tenía la maña, de que el teléfono, a veces como no le gusta cargar el teléfono, ahí nomás lo dejaba en el asiento del pasajero o dejaba su bolsa en el asiento del pasajero, aunque a veces, pues nunca trae nada dentro de la bolsa, ¿verdad? Nunca trae dinero porque es pobre Fanny. Pero ahí dejaba la bolsa en el asiento, miren, me está mirando feo porque dije que era pobre. Pues bueno, ahí dejaba la bolsa en el asiento del pasajero y aunque no traía dinero, ella la dejaba ahí porque no traía dinero o porque no traía, no sé, cosas de valor ahí. La gente de afuera no sabe eso, los ratas, los changuitos que andan ahí nomás caminando no saben que no trae nada de valor adentro. Entonces ustedes saben, un changuito, un criminal acá al mirar la bolsa, él se imagina, ¡dinero! ¿verdad? Pues bueno, yo le había dicho a Fanny, Fanny, no andes dejando cosas así a la vista porque te van a llegar quebrando el carro, te van a llegar quebrando la ventana del carro para llevarse la bolsa o llevarse el teléfono, no dejes cosas así. Pues bueno, cuando me dice que le habían quebrado la bolsa, que le habían quebrado la ventana del carro, me imaginé luego, híjole, ya de seguro dejó algo a la vista y le quebraron la ventana para robárselo. Ok, ¿dónde estás? No, pues que estoy aquí en la Goodwill. Ándale pues, íbamos, para pura suerte nosotros estábamos como a una cuadra de ahí, estábamos pasando como a una cuadra de ahí. Entonces ya el Viro me dice, ¿qué pasó? Y le dije que le quebraron la ventana del carro, está en la Goodwill. Y me dice el Viro, ah, pues vamos para allá y empieza a manejar el Viro para allá bien recio. Bueno, pues cuando llegamos, había conmoción así entre los cajeros de la Goodwill, la gente que trabaja ahí y Fanny y también estaban parados afuera de la tienda y apuntaban por allá a un restaurante que había. Entonces ya llegamos y nos paramos hacia enfrente de la Goodwill y bajamos las ventanas. Y le dije, ¿qué pasó? Y dijo Fanny, me quebraron la ventana del carro y el hombre se fue para allá, para un Taco Bell que está enfrente de un restaurante de esos, ¿verdad? El Taco Bell, que se había ido para allá para adentro y se metió. Todos los empleados de Goodwill lo miraban cuando se fue para allá. Entonces le dice el Viro, vente, vamos, vamos, vamos. Y el Viro empieza a manejar para allá. El Viro me dice, mira, es que lo que pasa hay veces que se roban algo de un carro, quebran la ventana, se roban algo del carro y se meten en un restaurancito rápido, se quitan la camisa, se ponen otra o le dan vuelta a la camisa. Si es de esas camisas de doble color, que es por dentro de un color y por fuera de otro color, le dan vuelta y ya salen caminando muy normal y la policía ya no los puede agarrar porque ya no cumplen las descripciones que les dan a la policía, ¿verdad? De la ropa que traía y eso. Entonces le dice el Viro, vamos, vamos a revisar. Y empezamos a manejar para el Taco Bell. Llegamos y se estaciona el Viro afuera y me dice, vente, vente, vamos para adentro a revisar. Y nos bajamos y vamos caminando para adentro. Y el Viro se va para adentro a los baños. Voy a revisar los baños y me dicen, no, adentro de los baños no está. Para ese entonces nos habían dicho que el hombre que quebró el Viro traía tenis blancos, unos pantalones de mezclilla azul y un suéter negro con letras blancas. Entonces empezamos a mirar en el restaurante, así volteando entre los clientes que estaban ahí comiendo y de repente, ¿qué creen? Vamos mirando un hombre con tenis blancos, pantalón de mezclilla azul, un suéter negro con letras blancas sentado comiendo. Entonces el Viro me dijo, ese es, ese es, ¿verdad? Cumplía las descripciones. Pues miren, el Viro dice, vente, vamos a platicar con él, ¿verdad? Y empezamos a caminar para allá, cuando de pronto aquí de lado nos pasan dos policías, pero eran dos policías enormes, estaban grandotes. Yo y el Viro, ¡ah! Hasta volteamos así como hormigas. ¡Cuidado, nos van a pisar, no nos pisen, ¿verdad? Pues bueno, pasan los policías y se van derechito para con el hombre. Se van derechito para con el hombre que estaba ahí sentado comiendo, que cumplía las descripciones. Entonces, para ese entonces ya le habían llamado a la policía y por eso la policía llegó también al Taco Bell. Pues se van derechito para con él y llegan los policías y se le paran al hombre enfrente, pero bien serios, ¿ah? Y le dijeron, levántate y vámonos para afuera. El hombre se miraba así como un hombre, vamos a decir, como vagabundo, se miraba como que vivía en la calle. Pues llegan y le dicen, levántate y vamos para afuera, pero bien serios. Y el hombre volteó y le miró así como confundido, no sabía lo que estaban pasando, no sabía lo que estaba pasando. Y le dijo, ¿por qué? Y el policía le dijo, afuera lo hablamos, no lo vamos a hablar aquí adentro, levántate y vamos para afuera. ¡Pero estoy comiendo! Sí, y el hombre le dijo, pero estoy comiendo. Y el policía le dijo, ahorita puedes terminar de comer, levántate y vamos para afuera. Y el hombre estaba bien confundido, bueno, se miraba bien confundido, como que no entendía qué estaba pasando. Y el hombre le dijo al policía, a uno de los policías, pero yo no he hecho nada, nomás he estado aquí comiendo, estoy aquí comiendo, ¿verdad? Y empezó a voltear con la gente que estaba alrededor a decir, ¿es verdad que nomás he estado aquí comiendo? ¿Y qué creen? La gente de alrededor se quedaron callados, no dijeron nada, nomás voltearon así y siguieron comiendo, no opinaron ni nada, no se metieron. Entonces el policía le dijo, no lo vamos a discutir aquí adentro, levántate y vámonos para afuera o te vamos a tener que sacar para afuera. Entonces el hombre se levantó así como medio asustado y empezó a caminar para afuera y los policías empezaron a caminar atrás de él y pues dijo el Viro, ven, te vámonos para afuera. Llegamos para afuera también nosotros, ¿verdad? Se miraba así como una culebra de gente caminando para afuera. El hombre, dos policías y luego yo y Viro caminando atrás, ¿verdad? Entonces ya nos salimos para afuera y los policías empezaron a platicar con el hombre y yo y el Viro nos paramos cerquita del carro del Viro. Entonces le empezaron a preguntar, ¿cuánto tiempo tienes aquí? No, pues tengo tanto tiempo. Dijo que tenía como 40 minutos adentro en el restaurante. Entonces le dijeron, no, mira, tú andabas allá, quebraste un vidrio. Le empezaron a decirle lo del vidrio quebrado, ¿verdad? Y el hombre le dijo, no, yo no estaba allá, yo he estado aquí comiendo todo el rato. Revisen las cámaras, por favor, yo he estado aquí comiendo. Entonces uno de los policías le dijo, a ver tu recibo de cuando pagaste. Le pidieron el recibo y miraron el recibo. Y sí, el recibo tenía la hora de, o sea, una hora atrás, pues no, no, no. El hombre ya tenía rato ahí comiendo en el restaurante. Entonces se metió uno de los policías para adentro y vi platicar con los cajeros de ahí del restaurante y eso. Y pues sí, el hombre no era. Cumplía las descripciones, pero no eran. Él andaba vestido idénticamente igual, pero no era. Entonces, bueno, pues ya lo dejan que se vaya a comer. Pero bueno, lo que les decía es que, miren, este hombre iba vestido exactamente igual. Entonces así es como hay veces a uno lo confunden, ¿verdad? Porque van vestidos exactamente igual. Pues bueno, ya le dicen al hombre que ya se puede meter a comer y eso. Pobre hombre, me sentí mal por él después de que ya miraron que no era él, ¿verdad? Me sentí mal porque pues sí, me imagino que lo asustaron. O sea, debe haber sentido asustado, confundido. Y luego qué mal de las otras personas que no, o sea, no lo apoyaron. No dijeron como, no, sí, el hombre aquí ha estado comiendo. Ni dijeron nada, se quedaron callados todos. Entonces, bueno, pues ya dejan ir al hombre. Ya nos vamos nosotros para con Fanny. La policía le estaba levantando un reporte. Y pues bueno, esto fue lo que pasó. Pues que Fanny y Zair andaban adentro en la Goodwill. Andaban acá de carroñeras. Y afuera en el estacionamiento estaba habiendo una discusión entre dos hombres y una mujer. Entonces este hombre se mete bien enojado a la Goodwill y se roba un bate. Se robó un palo de esos que son para jugar béisbol. Y se sale para afuera y ha sido mal de la nada. Llegó y ¡paz! Le quebra el vidrio al carro de Fanny. Ahí no el carro de Fanny es convertible. Le quebró el vidrio de la ventanita de atrás del techo convertible. Lo más porque se le antojó. Le dio un batazo al carro y se va. Se fue enojado. Se fue para el lado del Chocopeo. Pero no se metió al Chocopeo. Se fue. Lo arrestaron al hombre. Sí lo encontraron después. Pero ahorita voy para allá, voy para allá. Entonces se va caminando el hombre. Y adentro en las bocinas empiezan a anunciar. Ya ven como... ¿Cómo se llaman Fanny esas bocinas que hay dentro de las tiendas? No sé. Esas bocinotas que hay dentro de las tiendas, ¿verdad? Empiezan a anunciar que afuera un viro amarillo. Le habían quebrado el vidrio. Entonces Fanny alcanzó a oír algo de un viro amarillo. Y dijo, es mi carro. Y ya pues sale y revisa y sí le habían quebrado el vidrio a su carro. Pues Fanny lo primerito que se imagina fue. Me quebraron el vidrio para robarme la tableta que traigo adentro. Traía una tablet de esas. Ya saben de cuál es su tableto, ¿verdad? Pues no, cuando revisan, no, ahí estaba todo adentro. Nomás le voy a quebrar el vidrio porque se le antojó. Entonces yo me quedé pensando, ah, mira qué bonito. Nomás le quebró el vidrio nomás porque se le antojó. Y ahora que el nuez se friegue, ¿verdad? El nuez le va a tener que reemplazar el vidrio. Pues bueno. La policía empieza a manejar alrededor. Y atrapan al hombre. Lo agarraron al hombre que quebró el vidrio. Pues lo llevaron a corte y eso. Y le dijeron a Fanny, ¿quiere meterle cargos al hombre porque te dañó tu propiedad? Y dijo que sí. Y le dije, no quería al principio, Fanny. Pero le dije, no, sí, métele cargos porque esas son tonterías. Como ahí sí, nomás porque él anda peleando con alguien más. Le pega un batazo a un carro que ni al caso, ¿verdad? No, ese hombre está tonto. Le dije, métele cargos porque si no, no va a aprender una lección. Y va a volver a hacer algo parecido o va a seguir con su comportamiento loco, ¿verdad? Pues bueno, le metió cargos de que sí, por daño, ¿cómo se llama? Property damage. Dañó propiedad ajena, pues. Entonces, bueno, al hombre lo arrestan y se lo llevan. Díaz después llega aquí a la casa una carta de que ya lo iban a soltar. Pues díaz después llega aquí a la casa una carta de que ya lo iban a soltar de la cárcel o de donde lo tuvieran, ¿verdad? Donde lo tenían arrestado. Duró como una semana encerrado, yo creo. Y luego ya lo sueltan y días más adelante llega otra carta de que iba a tener un día de corte el hombre, ¿verdad? Y le estaban preguntando a Fanny si se quería presentar o qué era lo que iba a pasar. Entonces, bueno, le digo yo a Fanny que pues tengo que buscar un lugar donde poner el vidrio, ¿verdad? Porque el carro no se puede quedar así con el vidrio quebrado. Pues empiezo a buscar un lugar donde poner el vidrio. ¿Cómo batallé para encontrar uno? Primero llamamos a la agencia a ver cuánto nos costaba un vidrio, ¿verdad? Creo. ¿Cuánto querían poner el vidrio? No, no recordamos cuánto querían poner el vidrio, pero se nos hizo que estaba bien caro. Le dije a Fanny, no, no, Fanny, está extremadamente caro y no es seguro que este hombre vaya a pagar el vidrio de regreso. Porque pues, a lo mejor lo más es el mensaje, es un vagabundo, un changuito que no va a pagar, ¿verdad? Le dije, no, no, hay que buscar un lugar más barato. No me acuerdo cuánto era, pero estaba caro. Pues sigo buscando, fui a los junkies, pregunté en muchos lugares. Y no, 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 no todos ponen el vidrio de un carro convertible, no entiendo por qué. Entonces, bueno, finalmente me encontré un lugar donde pude encontrar el vidrio. Lo más barato que lo pude encontrar fueron 220 dólares. Entonces, está bien. Pues ahí pusieron el vidrio, era la ventanita así chiquita de atrás, una ventanita insignificante y costó 220 dólares. Pues ya, llevamos el carro, le pusieron la ventanita. Y le dije a Fanny, Fanny, el día de corte no nos vamos a presentar, pero sí vamos a mandar un papel que nos mandaron con cuánto fue el daño del carro y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí le escribieron que fueron 220 dólares del vidrio, el tiempo que gastamos y todo eso, ¿verdad? Pues bueno, al hombre tiene su día de corte y eso, y lo están obligando a que pague. Y es lo que llegó el otro día en el correo, llegó un cheque, fue un cheque el que llegó, ¿ok? Nada más que el hombre este yo creo agarró un sistema de pagos porque pues fueron 220 dólares del vidrio y el cheque ese que nos llegó nomás es por 41 dólares con 84 centavos. Entonces me imagino que está dando pagos, ¿verdad? Pero fíjense, dos años después ya se me había olvidado el mugre vidrio, la verdad, ya se me había olvidado este hombre. Entonces, pues eso fue lo que nos llegó, pues un cheque de la corte por 41 dólares con 84 centavos y viene a nombre de Fanny y el cheque dice que es para restitución, algo así, ¿verdad? Sí, por restitución. Entonces, pues bueno, pues qué bueno que llegó algo, ¿verdad? Ojalá y el hombre sí termine de pagar los 220 dólares porque pues no sé, sepa qué es lo que era el de este hombre, la verdad, no sé qué traía en el cerebro que le quebró el vidrio al carro. Pero bueno, ya les platico, es la historia de cuando Fanny le quebraron su vidrio, esa fue la carta que le llegó de la corte, aquí está, mírenla. Pues es un cheque pues, a ver qué día lo depositamos porque dice que después de 90 días se expira. Entonces, pues hay que cambiarlo para que se ir a comer tacos o algo con él, ¿verdad? Ok, mis amigos, pues ya les platicé esta historia de cuando Fanny le quebraron un vidrio, ya los voy a dejar ir y ahí nos vemos la próxima. ¡Gracias!